Música Se menean, se remenean, se remenean Se menean, se menean Se menean, se remenean, se remenean Y digo, pum, pam Están bailando y gozando Ya todas las chicas ya las ves tú meneando Se menean hacia arriba, se menean hacia abajo Te digo, cuando bailan es tremendo relajo Ellas son candela y no se pueden apagar Porque la rumba ya se quiere menear Así, papi Su mamá la regañó porque la vio su boca Moviando la cintura para adelante y para atrás Así se desmaya cuando vio a su niña Que parecía, dijo, una culebra Se menean, se menean Se menean, se remenean, se remenean Se menean, se menean Se menean, se remenean, se remenean Uy, mami Sabes que tienes el nuevo sabor Que le colan las chicas No pares, no pares Se menean, se menean Se menean, se remenean, se remenean Se menean, se menean, se menean, se remenean, se remenean Se menean pa' bailar, se menean pa' gotar Lara Marce, teniendo siempre quebre de cintura Va viendo mami con mucha tortura Va viendo mami de aquí para allá como si tú fueras una mapana Miren a Conce, Milena y Bon Cuando bailan tremendo vacilón Se menean pa' allá, se menean pa' acá Ay Dios mío me van a electrocutar Tremendozón que traigo yo en la tarima Las chicas bajan, se violentan y miran Porque el de Mendozón que trae el perro al meneo Me remenó el vacilón Se menean, se menean, se remenean, se remenean Se menean, se menean, se remenean, se remenean No te estás gustando Quiero verte bailar Y es pa' que te suelte No te preocupes si no hay movimiento Eso se pasa solo en un momento No te te vienes y empiezas a brincar Que nadie en el mundo te pueda parar Las chicas llegan a la fiesta, no la pueden evitar Cuiden hasta allá que me va a asesinar Lina María yo te quiero cantar Ay Dios mío que no la puede parar Puyacapuyá que ya empezó a bailar Hay una nula que te va a pregonar Muchas de a mi lado no me pueden evitar Puyacapuyacapuyá no me vas a pagar Se menean, se menean, se remenean, se remenean Se menean, se menean, se remenean Ay Dios mío La niña se menea, Milley se menea Darlin se menea, Zulmira se menea Y Carmen se menea, Elena se menea Marcela se menea, Yvonne se menea Junil de Milena también se menea Y la María se menea, todas se menean Con Cidoli también se menean Los maniflores, todas las chicas Los boys del barrio, todas las chicas se menean Hasta el amanecer Menea, menea Menea, menea, menea Menea, 1, menea 2, menea, menea, menea 3, menea, 1, menea 2, menea, menea, menea 3, menea 1, menea, 2, menea, menea, menea 3 Ay ¡Suscríbete al canal!